¿Por qué en Japón hay tanto fetiche por las lolis? Dícese de personajes femeninos así sumisos, inocentes y pequeños. ¿Por qué, por qué, por qué? ¡En Japón! Muy buenas friquicillos de la perna. Bienvenidos a un videoexperimento raro que estoy haciendo. Hoy estoy grabando en uno de los sitios más ruidosos que existen, en los que alguna vez he grabado. Yo siempre intentaba evitar este estilo de carreteras. Pero he dicho, hostia, voy a probar el micro una vez más. Quiero decir que voy a grabar esto. Si al final suena como un culo, veo que las vistas son lo peor y demás, puede que este video jamás salga a la luz. Pero bueno, va a ser cortito. O sea que tampoco perderé mucho. Y así vosotros, sobre todo los que les gusten los coches, pues ya sabéis, podéis disfrutar de las vistas de coches y más coches pasando por una carretera principal de estas, perdida por Saitama. En fin, respecto a la pregunta que me habéis hecho, pues solo hay una respuesta rápida que da al respecto. Pues porque los japoneses hombres son lo puto peor. Esa podría ser la respuesta rápida, ¿vale? Los hombres japoneses. ¿Qué coño les pasa por la cabeza a los hombres? A ver, el concepto lolita, el concepto niña pequeña, inocente y sumisa, que haga todo lo que le diga el hombre, es algo que le pone mucho a los hombres japoneses por el hecho de que los hombres japoneses tienen muy poca autoestima y creen, o bueno, no sé si es verdad o no, pero follan muy mal, ¿vale? Supuestamente follan muy mal. La tienen pequeña, son lo peor, no aguantan nada, no duran nada, no quieren esforzarse en tener que hacer que la mujer disfrute, etcétera, etcétera, ¿vale? Suele ser lo que se suele escuchar y lo que se suele decir y creo yo que es lo que ellos mismos piensan. O sea, yo me imagino a muchos japoneses, ya digo, que ellos mismos dicen madre mía, yo no voy a poder satisfacer a una mujer, sobre todo si es una mujer, ya digo, en plan ahí potente y poderosa. Por eso, de ahí surgió ese tema del rollito de niñas inocentes, de ay no, ay que solo con que me toques un poquillo ya me... ¡Ay, ay! ¡Qué grito de placer! Es en plan que yo creo que ese es el sueño de todo hombre así, que no tenga mucha confianza en sí mismo y en su penil, ¿no? Que solo con rozar un poco una chica ya esté ahí casi corriéndose viva, como en plan, joder, qué bueno soy, madre mía, soy el más puerde, el más picha brava del lugar, ¿no? Pues realmente de ahí viene, ¿vale? O sea, que en el fondo es un... Que en España también seguro que hay gente que le mola ese rollo y demás, ¿vale? No es algo solo japonés, pero sí, en Japón yo creo que es bastante un porcentaje más alto, yo creo que por eso, porque los hombres, entre que no tienen mucha autoestima y que ya digo que realmente no son especialmente buenos, o eso se dice siempre, nunca he follado con un hombre, o sea, en japonés no podría decirlo, pero es cierto que aquí el sexo en Japón se ha convertido un poco en ese rollo, ya conocéis mi famoso vídeo de las maguro, ¿no? De las mujeres maguro, es cierto que como es tan normal que les gusta que sean los hombres, los activos, los que lo hacen todo, las mujeres se han acostumbrado también a ser las pasivas, las que no hacen nada, las que se quedan ahí tiradas en la cama esperando tranquilamente, sin hacer nada, y eso es el sexo en Japón, ¿no? O sea, es más o menos se ha hecho así, o sea, es raro encontrar chicas activas, que las hay también, por supuesto, al igual que es raro ver a japoneses, hombres, que realmente eso, o sea, hay que digan, yo tengo aquí un mega picha brava y vamos, puedo hacérmelo con cinco a la vez sin miedo, y me da igual que me traigas a una mujerona hecha y derecha. De ahí también viene pues la otra teoría de que no les gustan demasiado las extranjeras, o les dan mal rollo, o les dan miedo las extranjeras, también por eso, por el hecho de que tienen fama de ser muy fuertes, muy duras, muy... ¡Venga, meteme la topa dentro, para dentro ya y hazme correrme diez veces! Y eso pues a un japo micropene, pues le dará mal rollo, ¿no? Supongo, de ahí es. Y por eso, como les mola tanto el rollo entonces de sentirse poderosos, de sentirse el que manda, y ser que vamos, no necesitar hacer nada para volver a la mujer loca, de ahí surgió el tema de las lolis. Chicas jovencitas, de cuerpos pequeñitos, inocentes, dulces y aterciopeladas, que en cuanto a las rozas, están corriéndose veinte veces de placer, como, ¡Oh, Dios mío, qué hombre eres! Es muy triste descubrir la verdad, ¿verdad? Que realmente todo es, porque los japos hombres, son un poco lo peor. También, la sociedad es bastante machista, desde el principio, también se me ha olvidado comentar eso, y eso también hace, pues, pues precisamente lo que estoy contando, que siempre el hombre es el jefe, el fuerte, el que manda, y la mujer siempre tiene que ser la debililla, la que no dice nada, la de, ¡Ay, sí, 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 házmelo, ¡ay, qué miedo! ¿Qué os ha parecido? ¿Qué opináis de los hombres pervertidos, que son un poco lo peor, y de las mujeres lolis e inocentes? ¿Os molan las niñas monas e inocentes, o preferís una mujer hecha y derecha, que os diga, ¡Cómeme el pato, señor! ¡Cómeme el pato! ¡Cómeme el pato, señor! Dejádmelo en los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo, ¿no? No se me ocurre ninguna japotontuna, lo voy a pensar, y ahora seguimos. Pues después de pensar un rato, y no se ocurrirse ninguna japotontuna, he pensado algo relacionado con los coches, ya que hemos tenido un vídeo raro, con coches todo el rato pasando, creo que ya lo comencé en algún vídeo, pero, ¿sabéis que en Japón las matrículas de los coches las elegimos nosotros? O sea, puede que en otros países también sea normal, ¿eh? Pero en España, que yo sepa, tú los números no los puedes elegir. En Japón, sí, te dejan elegir los números que quieras de los grandes. Cada matrícula tiene como cuatro números normalmente abajo grandes, y luego en pequeñito tiene arriba un par de kanjis, que suele ser la prefectura, la ciudad donde se ha hecho el coche, la matrícula, se ha matriculado, joder, que se me olvida las palabras en español, y tres numeritos, que eso sí que sería la matrícula de verdad, ¿vale? Pero, por ejemplo, vamos a ver este de aquí, este camión raro, tiene 3233, eso lo ha elegido el dueño, y arriba pone, Omiya, que es la ciudad donde fue matriculado, y pone un 100, esa sí es la matrícula oficial, ¿vale? O sea, que siempre que veis matrículas en Japón, el número grande, que es el primero que se suele ver, realmente es un número que ha elegido cada uno, porque sí, yo elegí 1984, realmente es 1984, que es mi fecha de nacimiento, y mira qué fácil, así no se me olvida nunca. Estos japos son lo mejor. Eso es todo, nos vemos en el siguiente vídeo, ¡Bye, bye! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Japón? 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 ¿Por qué en Japón, coño, Dios? ¿Por qué?